Mi nombre es Reinaldo Jiménez con mi esposa Emilce. Estamos en Brooklyn, Nueva York. Le damos un saludo a todos nuestros familiares en Colombia, en Bogotá, en Popayán, en Bucaramanga, en Cartagena, que estamos muy felices. En Bugalagrande. Disfrutando de una oportunidad que nos ha brindado el consulado colombiano. Que estamos muy bien. Que tengan una feliz Navidad todos. Chao. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga a todos.